Bueno, pues estamos nuevamente aquí con Manuel Oliva. Hoy vamos a hacer un look un tanto más arriesgado. Y Manuel, cuéntanos, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a hacer primero un recogido en el pelo, pero sí le vamos a dar un poquito de drama con unos pelitos ahí volando para dejar el rostro súper descubierto y pueden hacer un maquillaje increíble. Que está guapo. ¡Padre! Van a ver. Cool, pues empecemos. Primero que nada, vamos a hidratar el pelo. Y siempre hay que empezar con una buena base y empezamos con un buen aceite para el pelo. A mí me fascina este de Unite porque el pelo lo absorbe totalmente. Entonces, cuando el producto se queda en tu pelo y no se queda en tus manos, eso quiere decir que el producto es muy bueno. Nunca debes de poner los aceites en el cuero cabelludo, porque de ahí es que se engrasa. Mucho. El cuero cabelludo por sí ya produce una grasita natural, entonces tú le agregas más. Y seguimos con el secado. Si vieron el pasado, me encanta a mí manejar un volumen natural en toda esta parte. Entonces, lo que hago es redireccionarlo para todos lados. Seco el pelo para allá, para el frente, para todos lados. Voy a usar un peine redondo para dar un poco más de calor e intensificar el volumen natural. Y al final lo que hago es dar un choque de temperatura con aire frío para que se selle lo que es el volumen que dimos. Como esta vez sí voy a recoger el pelo, tengo que cuidar bastante los detalles del contorno del rostro del pelo para que no se vean friciados. Entonces sí voy a pasar la planchita. Nuestro siguiente paso es nuestra tenaza. No tengan miedo a esta tenaza que parece que es delgada. Vamos a hacer unas ondas para que se vean con mucho volumen. Esto nos va a ayudar a que tengamos más ondas. Eso que haces de estirarlo al último sombrante. Cómo te van a quedar bien las ondas es cómo enfrían después de que quites la tenaza. Entonces, pasamos un poco la raíz, después aplicamos el calor y la tenaza en estos de forma de círculos y jalamos. Al momento de jalar y enfría de esta manera es cómo se quedan los cecesos. Si yo no jalo van a quedar espirales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo que vamos a hacer es que vamos a recoger el pelo sin miedo a la altura que nosotros vamos a querer nuestro recogido. Solo mis dedos en realidad porque no quiero cepillar tanto el pelo y quiero que quede un poquito messy en la raíz. Entonces esto nos va a ayudar a que no esté tan estirado el pelo. Ya que tengo más o menos posicionada la altura, yo no uso ligas. Yo lo que uso es elástico. Nos ayuda porque no jala el pelo y lo podemos después cortar. Lo que hago es que tomo una punta y después comienzo solo a enrollar la parte del elástico. Simplemente hago un nudo y jalo un poco. Si se fijan, es muy adelante. O sea, no es atrás. Es muy adelante para poder obtener un chonguito en esta parte. Lo que hago es que tomo estas dos secciones de pelo y las tuerzo entre ellas. Tuerzo. Un pasador. Ahora tomo otro pasador. Me gusta ponerle horquillas en la zona del centro. Esto es para darle soporte y que se vea más paradito. Con unos ligeros toquecitos con mis dedos voy a sacar más pelitos para que se vea más despeinadito y no sea tan peinado ni arreglado el chonguito. Con todo nuestro contorno del rostro lo que voy a hacer es que voy a dar como unos ligeros jaloncitos para sacar baby hair. Esto nos va a ayudar a tener más textura en el pelo y se vea más casual todavía. Y los jaloncitos es como si estuvieras dando como masajito, ¿no? Sí, como hacia el frente. Y en esta zona, que si se fijan, tenemos aquí como mucho jaladito. Lo que voy a hacer es que con una horquilla solo voy a empezar a hacer hacia arriba para quitar como esos remolinitos. Se fijan como empiezan a cubrirse y aplico spray para el pelo. Pues así quedó nuestro chonguito editorial hecho por Manuel y ahora vamos a seguir con el make up para enseñarles el look completo. Ya estamos aquí con Osiel Ramos y ya hicimos un ojo para que tengan la prueba de cómo debe ser la forma. Y ahorita les va a decir Osiel el paso a paso para que lo puedan lograr. Bueno, el día de hoy vamos a recrear un smokey cat eye en tonos azul que está muy interesante. Y lo utilizamos muchísimo en la revista. Vamos a comenzar con la sombra Sapphire & Stick de la marca Laura Mercier. Delineando la zona interior del ojo, la línea de agua. Me voy sobre todo el párpado móvil, justo hasta donde llega la cuenca. Esa es nuestra línea y no nos tenemos que pasar más de eso. Muy importante también levantar un poco el párpado y maquillar entre las pestañas. Ahora estoy utilizando una brocha de Atelier. Estoy tomando un poco de la sombra Sapphire para definir los bordes de mi smokey cat eye. Una vez que tenemos nuestra base, estas sombras son las mono eyeshadows de Dior. Vamos a utilizar Stand Out, que es un azul eléctrico con un efecto un poco satinado. Y la voy a posicionar en el lagrimal. Vamos a llegar más o menos a la mitad, un poquito más. Voy a utilizar otra brocha. Es una brocha plana para aplicar sombra. Es de Sapphire, 239 de MAC. Esta brocha plana que nos ayuda a agregar pigmento para aplicar el tono Show. Es azul marino con destellos plata. No se trata de lograr un efecto smokey tradicional como el que siempre solemos ver, que es muy difuminado, que no ves en dónde comienza un color y el otro. Lo que tratamos de hacer en esta ocasión es más un efecto cat eye de ojo que lleva a sombras. Vamos en la parte inferior. Viendo hacia abajo, voy a levantar ligeramente mi párpado para tener espacio. La base, presiono y una más en la mitad. Máscara de pestañas. Esta es Telescopic de L'Oreal. Vamos a utilizar algunas Individuals. Es un pequeño regalo de nuestro amigo Daniel Avilán. Tiene un tamaño de mediano y chico que da un efecto muy natural en las pestañas. Vamos a utilizar Duo Negro con nuestras pinzas súper delgaditas para poder manipular y pegar cada una de nuestras individuales. Lo que yo recomiendo es que apliquen en la palma de su mano una gota de pegamento y que posteriormente con la pinza para la ceja comen una por una de sus pestañas y las vayan pegando. Vamos a hacer más o menos seis. Tres de un tamaño mediano en el extremo, dejando más o menos un milímetro de separación entre cada individual. Y posteriormente vamos a aplicar tres del tamaño más corto, yéndonos más hacia el lagrimal. Vamos a utilizar el Brow Bitter de Urban Decay. Me encanta porque tiene una punta súper fina y tiene del otro lado un cepillo. Entonces podemos definir la ceja y cepillarlo, entonces logramos un efecto mucho más natural. Básicamente lo que voy a hacer es completar la esquina de la ceja de Pau, pillando su forma natural, cepillando siempre hacia arriba. Posteriormente vamos a utilizar una toallita desmaquillante simplemente para retirar el pigmento azul que cayó alrededor de nuestros ojos. Ya que tenemos limpio nuestra parte de abajo, vamos directamente con la máscara de pestañas. Bien, para nuestra piel vamos a utilizar Forever Foundation de Dior. Este es un pequeño envase que nos regaló Peter Phillips en el desfile, entonces es por eso que no tiene la botella final. Tiene muchísima duración y un efecto mate completamente. Estamos utilizando el tono 21. Nuestra adorada Beauty Blender y simplemente para aplicar la base en puntos estratégicos, esta brocha de Atelier que es P18. Siempre concentro como que todo el poder de la cobertura en el centro del rostro para lograr un efecto flawless en el centro y más natural a los costados. También estoy haciendo como que por partes la base de maquillaje porque seca muy rápido, entonces una vez que seca queda ahí. Por eso me gusta aplicar base y rebotar con la Beauty Blender. Como concealer vamos a utilizar la misma fórmula de la base de maquillaje. Es en un tono 20 para dar luminosidad en el centro del rostro y debajo de nuestros ojos. Un poco de polvo translúcido con nuestra Beauty Blender húmeda. Es un truco muy famoso que utilizan los maquillistas de las celebridades para que el maquillaje debajo de los ojos quede intacto por mucho más tiempo. Vamos a continuar bronceando raíces de nuestro cabello. Voy a utilizar el bronceador de Marc Jacobs con una brocha 168 de MAC para lograr un efecto como de airbrush en todos los contornos de nuestro rostro. Utilizaremos un hermoso blush de Tom Ford. Estamos utilizando una brocha del famoso maquillador Cosette de Nueva York. Lo voy a aplicar en las manzanas, eso significa en la parte más alta de la mejilla. Ahora vamos con el highlighter. Vamos a utilizar esta fórmula de Tom Ford que es bastante luminosa. Es pigmento metálico compacto literal. Y voy a utilizar mi brocha favorita para polvo para highlight que es esta de Hakohuro. Para labios vamos a utilizar Honey Love de MAC. Es un tono nude, mate que me encanta. Lo vamos a aplicar con una brocha de Atelier. Lo voy a utilizar delineador pero sí me voy a salir un poco del borde natural de mis labios simplemente para lograr un efecto de más volumen. Para finalizar nuestro look vamos a agregar un toque de brillo al centro. El gloss de Rihanna que está súper holográfico. Bueno, vamos a retirar el exceso de polvo. Vamos a utilizar Urban Uniter con efecto mate. Por eso me gusta este setting. Con singular alegría. Bueno, pues ya terminamos el maquillaje y ahora me cambié. Me puse una blusa de terciopelo y unos pompones como aretitos. Y vamos a perfeccionar el peinado rellenando estos huequitos que tengo yo aquí. ¿Qué les puedo decir yo, verdad? Pero bueno. Voy a usar estas sombras de Anastasia y voy a elegir a lo mejor hasta varios para adecuarlo más al tono del pelo. No es necesario que quede también tan intenso. El chiste es como hacer una sombra ligera para solo rellenar un poco. Procura que sea una sombra mate. Vamos a usar una cera. Mi preferida es esta Sumo Wax de Bumble and Bumble. Y tomo un poquito, lo caliento en mis dedos y solo lo aplico sobre estos pequeños cabellitos. Para darles más definición. ¡Listo! Pues este fue el look final. Espero les haya gustado muchísimo. A mí me fascinó. Manuel, dame mi pelito. Oh sí, amo mi make-up. La verdad es un look súper arriesgado. Es un look editorial. Pero para las que quieren probar algo diferente, para una boda de noche, para una fiesta de noche, la verdad está espectacular. Si les gustó el look, por favor no olviden suscribirse, dale manitas para arriba y nos vemos en el próximo video. ¡Los quiero!